Y bueno, pero se han emitido ya recomendaciones muy claras por parte del gobierno mexicano para los mexicanos que viven en Estados Unidos en caso de que puedan enfrentar una detención migratoria. La Cancillería explica qué hacer en seis pasos. Primero, se debe elaborar un plan de emergencia. Si tus hijos nacieron en Estados Unidos, debes registrarlos como mexicanos. El segundo paso es investigar, porque aquí las familias evidentemente son familias ya binacionales. El segundo paso es investigar qué documentos son los que necesitas portar y por supuesto tener una copia de los mismos en un lugar seguro. El tercero es acudir a un consulado si necesitas cualquier tipo de información. Eso es labor y responsabilidad, obligación de todos los consulados en México atender a nuestros connacionales en cualquier lugar en donde se encuentren. El cuarto paso es saber que las autoridades no pueden entrar a tu casa. Las autoridades estadounidenses y migratorias no pueden entrar a casa de nadie sin una orden judicial mostrándola. No les abras la puerta. Si llegan a tu casa, que te toquen y que te enseñen la orden judicial por la ventana. Solamente si tienen una orden judicial con sello y firma de un juez, entonces pueden entrar a tu casa. De otra manera, no hay forma de que puedan entrar sin violar los derechos a los que por supuesto todos los migrantes también tienen derecho, valga la redundancia. El quinto paso es oponerse a una revisión, como ya le decía, sin la orden judicial. El sexto es que si las autoridades te detienen, te comuniques inmediatamente al consulado. Para más información, pueden comunicarse con el Centro de Información y Atención al Migrante aquí en México a los números que aparecen aquí en la pantalla. Bueno, no aparecen completos, pero ahorita se los vamos a dar. Y sobre todas las cosas, por ninguna razón tienen ustedes que revelar su situación migratoria. Sean legales o no, estén con papeles o no, por ninguna razón sin una orden judicial pueden revelar su situación migratoria. Y por ninguna razón mientan. Tampoco digan, ay no, si soy legal, si no lo son. Ay no, yo soy costarricense, si no lo son. Mentir es un delito que además puede ser castigado con cárcel en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!